bueno pues continuamos con el vídeo más entonces pues acá vamos a ir a ver lo que es las hojas que dice ya que va a tener unos tamales a la venta ya pueden llamar al número que aparece en pantalla y para comunicarse con yakni para ver cuántos tamales van a querer aquí si ya nos jodimos bueno entonces como les contaba pueden comunicarse ahí el número de pantalla para que puedan pedir y de una vez ahí pues aparte de unos tamales de coche de pollo de pato de gallín también quisiera mandar apoyar a algunas familias a mandar a regalar un sotamar también pues ya menos y también se acepta que nos paguen hasta la semana es cierto ya o sea también tan a menos sin casaca es mejor venir a traer las las hojas así en el como más que ir a comprarlas en porque muy caras las están dando raras y vienen a veces rompidas y pequeñas lo que sí y así no sólo es tanto salen muy caros y no dan buena hoja también como que se ya creen hay una iguana eh bueno y 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 Paz, subamos ahí, ve. 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 ya se están terminando las hojas también limpias las hojas si como hay hojas ha caído agua como les ha caído agua bebe por eso cuesta para buscar Jorge lo que pasa es que no hay no hay muchas grandes hay veces cuando hay bastante rápido tío Chico es como aquí acá cayó el agua y no se está relleno la raíz por eso en el programa cuando caiga bien el agua cuando ya otro mes más acá hay una bien bonita ya en otro mes más ahí hay un tan chiquito ah si para para la navidad hace venta usted tío ni le alcanza buena venta se va él sí porque tiene de todo mira siempre más tío aquí ve aquí ve allá allá voy a cerrar a hacer centillos allá y solo estos dos lugares tienen estas clases de hojas solo este y este son de él va Ah, pues sí, para diciembre, o sea, el día de buena venta se le hace. Con 18, en 30, casi 700, ahí fue vendido ahora mismo. Parece que en cada año, el penato más se pide luego. Ajá, vendió ahí. ¿Va a vender? Sí. Ah, para el cabo de año. Ya va a cumplir el año ya. No, 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 no. Ajá, ajá. Ahí ya no hay un poco de agua. Ya no. ¿Va a contarle? ¿Qué chico va a contar usted? Cuántas después? Cuántas después. Senta. Dele, ahora vamos a ver. Si salen las 150, mejor. ¡Ay, qué hueco! ¡Ay, hueco! ¡Ay, hueco! ¡Ay, hueco! ¡Ay, hueco! ¡70! ¡70! ¡85! 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